¿Qué es la Navidad? Es la dulzura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más genuino de todo el equipo de A Tu Salud. Que cada día se rebase con bendiciones ricas y saludables. Que cada camino nos lleve a la paz y a disfrutar de la vida con las pequeñas cosas que ésta nos ofrece. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a transmitir bienestar. Vamos a brindar A Tu Salud. Felices fiestas y un saludable 2011. Felices fiestas y un saludo.